Levantate, no te arrodilles a mi presencia Si te remuerdes la conciencia Hacendará la indiferencia por tu proceder Pero, levántate Esas son cosas de tu destino Y en un recodo del camino Encontrarás promesas para ti No, voy a perdonar lo que has hecho No, voy a perdonar tu incaratitud Ay, pero levántate No te arrodilles a mi presencia Si te remuerdes la conciencia No encontrarás la indiferencia por tu proceder Levantate, no te arrodilles a mi presencia Si te remuerdes la conciencia No encontrarás la indiferencia por tu proceder Ay, pero, pero levántate Esas son cosas de tu destino Y en un recodo del camino No encontrarás la indiferencia por tu proceder No encontrarás promesas para ti Si te arrodilles a mi presencia Pero, pero, levántate Si te remuerdes la conciencia No encontrarás la indiferencia por tu proceder ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!